La Secretaría de Seguridad La Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha el operativo Navidad Segura 2012, el cual inicia a partir de este día y finaliza el 7 de enero del 2013. En conferencia de prensa, el titular de esta dependencia, Arturo Bermúdez Zurita, dijo que el operativo abarcará los 212 municipios, pues se trata de velar por la tranquilidad de los veracruzanos y las veracruzanas y visitantes en este periodo vacacional. Los 212 municipios en la entidad del operativo Navidad Segura 2012. Nuestro objetivo es velar por la seguridad de las y los veracruzanos, así como de todos aquellos que nos visitan en este periodo vacacional. Durante esta temporada brindaremos auxilio a nuestros paisanos que regresen con motivo de estas fiestas a visitar a sus familiares y de igual forma a todos aquellos migrantes que transiten por territorio veracruzano. Los módulos de auxilio de la Policía Estatal estarán disponibles las 24 horas del día con cuerpos de rescate para brindar cualquier tipo de apoyo, sea médico, mecánico o de información a población y pacientes. Destacó que los más de 12.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública han estado en un proceso permanente de formación integral, capacitación, adiestramiento e inversión en equipo de última generación. Todo este trabajo empieza a dar resultados concretos y directos al ciudadano, por lo que hoy tenemos la capacidad humana y operativa para implementar un dispositivo que desguardará las principales ciudades, puertos, playas, montañas, carreteras, los agrupamientos de carretero, canino, de caballería, marítimo, motorizado, femenil, grupo tajín, policía acreditable, policía vial, dirección de tránsito y policía de proximidad social de la Secretaría de Seguridad Pública, vigilarán la red carretera, puntos turísticos y ciudades de mayor afluencia. El principal objetivo de estas acciones, implementadas por esta dependencia, estar encaminadas a inhibir conductas delictivas, así como para reforzar la vigilancia en plazas comerciales, cajeros automáticos, corredores turísticos y sitios de esparcimiento social. El C4, el centro de comunicación, control, comunicaciones y cómputo, a través de la línea de emergencia 066 y 089, reforzará este dispositivo y se mantendrá alerta de manera ininterrumpida para atender cualquier clase de emergencia. CC por Antarctica Films Argentina